Hola a todos, aquí Maguangel comentando este nuevo gameplay, ya estoy aquí otra vez en el mapa de carbón, perdón, bueno si el chiste fácil de que todos sabéis, bueno si. Bueno, ya sabéis que he estado últimamente algo pachucho, sí bueno, he estado vomitando, con diarrea, ya sabéis, eso y tal, sí bueno, ha sido algo bastante desagradable, pero bueno ya después de haberme limpiado un poco las entrañas y de estar un poco ya mejor, ya estoy al pelaco, esto lo digo por Alex, que ahora como digo yo, a veces digo al pelaco, ¿sabes? Pues Alex, que nunca lo había escuchado, ahora se lo ha copiado y bueno, bien que lo veo, pero a veces lo usa sin sentido, pero bueno, el que no lo haya escuchado nunca, pues bueno, que se lo apunte al pelaco, que cuando algo te sale bien, pues nada nene, al pelaco, como se suele decir por aquí, ¿no? Al menos yo lo digo. Bueno, el gameplay, como veis estoy jugando con la AK-47, a ver, mago, venga, muévete, venga, ahí, 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 ahí. Bueno, como veis es que se había quedado pillado, esto, el personaje no se movía, no sé, le pesaba el culo, tenía plomos en el culo o algo, no sé, se iba a tirar un peo y se lo ha metido para él, yo qué sé. Eh, sí, lo que estaba diciendo, que se me va a la cabeza, AK-47 con silenciador al pelaco, que como veis ya me saca aquí rápido el predator, me matan la primera vez, como habéis visto al principio, por intentar matar a uno, por intentar hacer la primera baja, la primera sangre. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? A veces ves a un tío, ¡ah! ¡Ah! ¡Para detrás de él! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que matarlo, tengo que matarlo! Te lo cargas, pero lo que pasa es que después te follan por detrás. Bueno, no pasa nada, ¿no? Aquí el franco este no se entera, me sacó el cobra. ¡Uy! ¡Que me saca el cobra! ¡Quieto, para! ¡Que me tengo que sacar el H6, venga! Aquí tomamos, venga, corre, toma B, toma B, muchachos, que yo soy jugador en dominio para sacarme rachas, para matar a los tíos, pero también para ganar, ¿eh? Que a mí en las partidas me gusta ganarlas, no juego así porque sí. Bueno, voy con la clase, llevo no sé qué ventajas llevo, o sí, miradlo, darle para atrás al bici y miradlo, si queréis, vamos, si no, no pasa nada, pero es por ayudaros un poco. Llevaré prestigitación, que eso siempre lo llevo. Bueno, ahora espero que lo veo, sí, prestigitación, línea dura pro, tirador pro, bueno, tirador pro no, pero bueno. Y con la, con la esta, con la, ¿cómo se llama así? Con la, macho, con la competencia, sí, que se llama competencia, es que ya llevo tanto tiempo sin jugar al modo, bueno, es mentira, hombre, pero no me acuerdo. Lo de la competencia de retroceso, que se ve que no había desbloqueado la de, la de temblor, que, bueno, como ya dije en uno de mis primeros vídeos, es una competencia que va, que va súper bien, porque hace que cuando empiecen a disparar, el tío empieza a mirar para arriba como diciendo, ¡ah! ¡Que me duele! ¿Sabes? Pues eso te lo evita, la competencia de, de temblor hace que no te pase eso, que el tío sea más duro, sea un chonorri a tope, esté hecho a prueba de bala y no se le mueva tanto la cabeza para arriba. Y nada, eso está bastante bien, lo digo en uno de mis vídeos, si no lo has visto, pues, pásate por mi canal, échale un vistazo a los primeros vídeos que subí, y atención aquí, francazo, en toda la boca, que atención el tío este con asesino pro, un franco con asesino pro, pero ¿dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? Porque yo nunca lo he visto, bueno, en esta partida lo vi y bien visto, la verdad, pero... Mira, tío, el Predator en la casa, porque a mí ya los Predators me dan igual, ¿sabes? Me saco, como me los saco como churros los Predators. ¿Qué va, hombre? Pero los Predators ahí, no sé lo que hice, que con el Predator se me fue un poco la pizza. O sea, y bueno, sí, me apetecía tirarlo al tejado para que nos vamos a engañar. Aquí al tío sin apuntar, porque voy sobrado, aquí hago a fiesta, y mira, aquí al camperazo este que me había matado antes con el franco con asesino, bro, chaval. ¿Pero qué haces tú con tu vida? Vamos a ver, si tienes un francotirador, ¿por qué te pones? Vamos, ponte desenfundador rápido, macho, para hacer quick escape, por lo menos, para dar show, hombre, pero no para... Ahí, asesino, bro, hay un campero. Luego dicen que no hay campero, ¿sabes? En este juego, ¿eh? En este juego, anticampero, anticampero, ¿para qué? Para que te venga luego un franco con asesino, bro. Y atención al tío este como me ha matado, otro asesino, bro, muy bien. No sé si sería el franco, que mira, mira, mira cómo se mueve, con cazador, con cazador, pero que se mueve. Bueno, el pro no afecta mucho, pero se mueve para un lado y entonces eso hace que me folle, digo. Que no sé por qué, tengo sensibilidad a 10, no sé qué hacía, que no movía la cámara, me costaba, me... Yo qué sé, le pesaba el arma al tío, que... no sé. Bueno, aquí como veis, tengo que hablar también un poco de la AK-47. Algunos me habéis pedido que subiera algún gameplay con la AK-47, que sí, yo lo veía bien porque... Siempre jugando con la... con la ACR, bueno, porque es mi arma favorita, ¿no? Mirad ahí, me he comido el barril. De una manera... Garrafal. Bueno, sí, que la ACR, como ya sabéis, es mi arma favorita. Ya lo habéis visto en la mayoría de mis gameplays, por no decir todos, que los subo con... con la ACR. Y aquí, bueno, probando un poco más así... armas nuevas, aunque la AK-47 no la he probado mucho. Pero, no sé, yo la veo bien. De lejos la veo un poco... no tan... O sea, no es tan buena como la ACR, pero... no sé. De cerca, por ejemplo, yo prefiero la ACR que... O sea, la ACR, perdón. Yo de cerca prefiero la AK-47 que la ACR. Pero, no sé, ya eso es cada uno... cada uno ya elige. Aunque, eso sí, para jugar... para jugar siempre, siempre, siempre la ACR que... Bueno, no sé si sabréis que me he desbloqueado la ACR con una ficha token. Que sí, para mí es una ficha token bien gastada, porque si te gusta un arma y pasas de prestigio, desbloquéatela ya. No gastes los dos puntos dobles, porque al final vas a subir de prestigio. Te cueste más o te cueste menos si juegas mucho al Call of Duty. Bueno, aunque juegues en una hora, dos horas al día. Con eso ya... con eso ya es suficiente para... para subir de prestigio. Y veo un poco tontería gastarse en los... Esto de las fichas token, lo veo un poco tontería gastárselo en... en esto, en puntos dobles. Yo prefiero comprarte un arma, porque así sabes que siempre vas a tener... Bueno, sí, puedes jugar de cachondeo con cualquier arma. Y dices, va, ahora vamos a jugar de cachondeo con... yo qué sé. Vamos a cogernos la... lo que quise, un franco, venga. Y ves que te están petando el culo, pues dices, ah, mira, me voy a cambiar a Pepita. Pepita es el arma que te gusta a ti. En este caso, en mi caso, es la ACR. Y entonces ya, pues bueno, intenta remontar un poco la partida, ¿no? Eso es bastante bueno, porque cuando empiezas en prestigio, sobre todo los primeros niveles, que te cuesta muchísimo. Te cuesta bastante subir. Pues si subes, bueno, si... si empiezas a jugar y juegas con un arma que te gusta, pues tienes más... Subes más rápido, vamos, te... subes antes de nivel. Y bueno, también quería comentaros un poco este arma que estáis viendo ahora que llevo de secundaria. Que prácticamente me hago la racha con ella, que es... este sí que es pedazo pepino, es un pepinaco que flipa, chaval. Yo no sé cómo... este arma... bueno, voy a silenciar al tío este, lo silencié porque estaba dándome la vara ya. Es un pesado, es un pesado. Este arma es lo mejor que hay para ponerte la de secundaria, aparte de las FMG duales esas. Esas, como dice... como dice Alex, son las Jesucristo duales. Porque la verdad es que ese arma... ese arma son... es una locura, chavales. Eso te pone... te metes en un sitio con puntería estable, eso ya... madre mía, cuidado que no se te meta nadie. O que no te metas en un sitio donde haya un tío campeando con ese arma porque vamos, te... te folla vivo. Y bueno, aquí comandazo, que madre mía, lo han quitado. Sí, 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 Robert Bowling, claro que sí. Señores, jugadores de Call of Duty, vamos a quitar la última batalla. Sí, la batalla definitiva, qué cabrón. Y también vamos a quitar el comando. Pero, ¿cómo que vamos a quitar el comando? Sí, lo vais a quitar de las ventajas porque, vale, no está comando en la tercera ventaja. Pero habéis dicho, bueno, lo quitamos de ventajas pero se lo ponemos a todo, tío. Y de vez en cuando, pues si quieres pillar a uno así, comandazo, como el que habéis visto hace unos minutos en mi... La pedazo de bajaca que le he hecho al tío ese. Pues nada. Y bueno, aquí migración de host. Conectando nuevos host, configuración de partida, conectando nuevos host, esperando a más jugadores. Eso es mentira, no sé por qué lo ponen. Pero bueno, no pasa nada. 39.7 que voy. Bueno, ahora me pillo la SCAR L del suelo. A veces le digo SCAR H, lo siento, no me juzguéis por equivocarme. Son cosas que pasan, me pasan a mí por haber jugado el modo Warfare 2. Que el modo Warfare 2, tengo que decir que... No sé si habréis visto, supongo que sí, un vídeo de Etinet HD. Que supongo que lo conoceréis. Si no lo conoces, ya te estás pasando por su canal porque es un pedazo de crack. Tanto como persona, como... Tanto como persona, como youtuber a la hora de subir vídeos. Me encantan sus vídeos. Que, bueno, ayer estuve jugando con él en modo Warfare 2. Que no me iba a modo Warfare 3. Y dije, oye, pues si ya que no me va a modo Warfare 3, pues vamos a jugar a modo Warfare 2, ¿no? Que siempre está muy bien recordar viejos tiempos y tal. Y entonces veo... Digo, oye, me aburro de jugar solo. Voy a ver quién está con este. Y veo a quién es con este. Entonces me conecto y nada, ahí estuvimos dándole cerita, como bien dice él, a los guarrazos de modo Warfare 2 que había por ahí con lanzas pepinos. Y bueno, el modo Warfare 2, no sé si lo sabréis, pero fue mi primer juego. O sea, mi primer juego así, en serio, de... Bueno, mi primer juego de shooter, que en serio. Fue el primero que jugué. La verdad es que me encantó. Era muy malo al principio. De esto que tuve un tío con sensibilidad 3. O sea, no sé cómo te viene el juego. Que empieza a mover la cámara para arriba, para abajo, para un lado, para otro y no le das. Y ahora llevo sensibilidad 10 y bueno, es como si nada. Pero era manco, ¿no? Lo siguiente. Pero bueno, en esa época no conocía... Bueno, el modo Warfare 2 era en 2009, sí creo que sí. A finales de 2009 fue cuando empecé a jugar. Pues yo jugaba... Play for fun, ¿sabes o qué? Yo antes jugaba por divertirme. Ahora no, ahora... O sea, sí me divierto y tal, pero me divierto menos que antes. Porque en mí... No sé, antes me divertía más. Es el primer shooter, te diviertes más, vas conociendo todo eso. Pero bueno, no pasa nada. Ahora también me divierto. No tanto como en Modern Warfare 2. En Modern Warfare 2. Y bueno, nada. El gameplay se acaba aquí. Espero que os haya gustado este gameplay con la AK-47. Si te ha gustado, like y favoritos. Y venga, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!